bendito sea el nombre de nuestro señor jesucristo una vez más en esta tarde le doy gracias al señor por la bendición y el privilegio de concederme poder llegar hasta sus hogares con esta bendita palabra el evangelio del agua y el espíritu esta palabra que venimos hablando cada día compartiendo lo que es conforme a las escrituras cuán importante realmente es que podamos comprender que podamos entender acerca de la gracia la justicia la salvación de dios el evangelio que dios ha preparado para que el mundo pueda conocer la verdad a través de esta justicia esta justicia que dios venía anunciando comunicando para que las almas los seres humanos nos demos cuenta acerca de la salvación de dios de cómo dios daría su salvación daría su gracia su justicia este precioso evangelio el evangelio del agua y el espíritu por eso que maravilloso es poder entender y comprender cómo dios había preparado esta salvación tan grande una salvación que dios la dio a conocer a su pueblo los judíos pero los judíos no creyeron a la palabra no aceptaron la palabra de justicia que dios había había enviado a este mundo a través de sus siervos para que la justicia para que la salvación de dios se manifestase perfectamente en este mundo por eso este venimos cada día anunciando la gracia la salvación como dios daría su gracia como dios manifestaría su justicia esta justicia que que dios quiso que su pueblo pudiera entender que su pueblo pudiera apreciar la gracia la salvación de nuestro señor jesucristo en esta tarde vamos a leer la palabra del señor en el evangelio de san juan según san juan capítulo 1 vamos a a ver la palabra del señor que dice la palabra del señor de la siguiente manera el evangelio según san juan el verbo hecho carne en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella hubo un hombre enviado de dios el cual se llamaba juan bendito sea dios que dios bendiga su palabra en esta tarde el evangelio según san juan realmente se remonta desde el principio cuando aún todavía las cosas no se habían creado ni establecido en este mundo como que juan tiene una apreciación aún mucho más antes que en génesis capítulo 1 antes de que dios crease los cielos y la tierra antes de que dios hiciera lo que hoy en día vemos delante de nosotros antes de que fuese creado este universo este mundo dice dice el apóstol en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios realmente el apóstol juan se remonta desde el principio como quien diciendo que el evangelio dios lo tenía preparado aún cuando todavía no existía el mundo aunque todavía no se había creado los cielos y la tierra la palabra de dios el apóstol juan se remonta desde el origen entonces quiere decir que el evangelio que va a anunciar juan el evangelio que va a comunicar el apóstol juan no es un evangelio que nace después sino que es un evangelio que estaba escondido que estaba en el desde el principio en otras palabras el evangelio es el mismo dios el mismo señor nuestro mismo salvador porque si podemos analizar las palabras o inquirir en las palabras que menciona en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios entonces que el evangelio de la justicia de dios únicamente descansaba en dios en el empezaba y en el terminaba entonces realmente esta justicia que era dios mismo por eso cuando jesucristo vino a este mundo que quería que la gente pudiera entender acerca de él él le reprochó duramente a los fariseos a los principales sacerdotes que juan vino en camino de justicia mejor dicho que juan vino por la obra de dios por lo que al padre así le había complacido por lo que al padre así lo había determinado y eso nadie lo podía abrogar nadie nadie lo podía quitar sino que el testimonio de juan el bautista venía del corazón mismo de dios por eso cuando jesucristo vino a este mundo jesucristo que quería encontrar en el corazón de la gente ayer hablábamos un poco acerca de esto cuando hablábamos acerca de de la fe del centurión del romano como vio este romano a jesucristo este romano vio a jesús como dios de la justicia que había venido a este mundo a establecer su justicia y que tenía toda la autoridad en todo el universo esa fue la fe que nació en el corazón de este romano por eso que el señor ha dicho en mateo capítulo 8 también hablando del centurión que muchos vendrán del oriente del occidente y se sentarán con abrán en el reino de los cielos y los hijos del reino serán echados a las tinieblas ahí será el llorar y el crujir de dientes vamos a leerlo para ver si no me he equivocado con algunas palabras dice mateo capítulo 8 dice que versículo 8 respondió el centurión y dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace entonces como vio este centurión a Jesús si si el romano él entendió perfectamente en el contexto en el que en el contexto humano de autoridad terrenal él ha dicho yo soy hombre puesto bajo autoridad tengo mis soldados le digo a este ven y viene al otro va haga esto a mi siervo vengan y viene entonces este romano vio a Jesús como el Dios el Dios todopoderoso el Dios que establece su justicia en este mundo o sea que este romano vio a Jesús en toda su magnitud como Dios el Dios de la justicia como el creador como el salvador quien establecería su justicia en este mundo entonces de esa manera el romano está mirando a Jesucristo el contexto bajo autoridad que él era una persona un hombre un soldado le ayudó para poder contemplar realmente a Jesús en su magnitud que Jesucristo era Dios que Jesucristo era Dios que él es el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne entonces este romano vio a Jesucristo en plena en toda su plena divinidad así lo vio el romano a Jesucristo en su plena divinidad totalmente como el que había venido a traer la justicia a este mundo entonces por eso el señor ha dicho vendrán muchos del oriente a ver dice el señor dijo a este romano Mateo 8 10 al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham Isaac y Jacob en el reino de los cielos malos hijos del reino se serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes entonces Jesús le dijo ve y como creíste este se ha hecho como creíste entonces como había creído este romano este romano había visto la divinidad de Dios a Dios mismo en Jesús y Jesús es Dios que ha establecido su justicia en este mundo que vino por el camino de la justicia entonces es ahí es ahí donde el apóstol Juan contempla a Dios lo contempla desde el origen desde el principio aún desde mucho más antes cuando todo esto todavía no existía por eso tiene un tiene un este un claro panorama de la salvación de la justicia de Dios y él y él lo cita de esta manera por eso que él dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios entonces ese verbo es Dios ese verbo es Jesucristo ese verbo era en el principio y ese verbo se hizo carne se hizo hombre y vino a este mundo por eso que él menciona y luego sigue diciendo ya después cuando Dios creó los cielos y la tierra y dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho entonces en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres que quiere decir que todas las cosas fueron hechas por él todo lo que hizo todas las cosas fueron hechas por él por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho entonces él nos hizo a usted y a mí él nos creó él nos hizo aún antes de la fundación de este mundo usted y yo estábamos dentro de los planes de Dios dentro de la gracia dentro de esa salvación que Dios había preparado para que nosotros pudiéramos conocerle y darle la gracia por eso que dice la Biblia que él nos amó primero a nosotros nosotros le amamos no porque nosotros amamos a él primero sino porque él nos amó primero entonces realmente dice el apóstol Juan que él era Dios el verbo era Dios el verbo hizo todas las cosas en otras palabras Dios hizo Dios creó este mundo Dios le creó a usted y a mí a todos nosotros nos creó en él y para él para que nosotros participásemos de la gracia sobreabundante de la justicia de la salvación de la vida eterna entonces sigue diciendo el apóstol Juan dice en el verso 5 la luz en la tiniebla resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella la luz en la tiniebla resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella ya se está remontando ya al génesis pero Juan se ha remontado aún desde antes del génesis ahora se está saliendo ya génesis cuando Dios ha creado los cielos y la tierra la tierra se encontraba desorden vacía y con tinieblas y entonces Dios ha dicho sea la luz y las tinieblas no prevalecieron contra la luz sino que la luz fue más que las tinieblas por eso que dice la palabra de Dios en romanos en romanos capítulo 5 verso 25 que que la ley se introdujo para que el pecado abundase la ley se introdujo para que el pecado abundase o romanos 5 20 y cuando el pecado abundó sobre abundó la gracia en el principio todo era tinieblas y cuando Dios dijo sea la luz la luz se hizo entonces el apóstol está dando bien testimonio acerca de Dios y salta directamente para hablar de Juan el Bautista entonces el apóstol Juan comienza a hablar del principio que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y por él fueron creadas todas las cosas y se hizo la luz y las tinieblas no prevalecieron contra la luz y de ahí salta como quien dice repentinamente diciendo hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamó el cual se llamaba Juan y dice este vino para dar testimonio de esa luz ¿por qué? ¿por qué era tan importante para los apóstoles el testimonio de Juan el Bautista? ¿quién era Juan? ¿por qué era tan importante? porque si no fuera tan importante pues los apóstoles no tenían ni por qué mencionarlo solamente tendrían que fijarse únicamente en Jesucristo pero la luz la salvación de Dios ya estaba en el corazón de Dios que el testimonio de Juan el Bautista venía del corazón de Dios venía realmente de lo más profundo de Dios para manifestar su justicia para establecer el reino de Dios en este mundo en otras palabras Dios se está dando a conocer de esa forma de esa manera a través del testimonio de Juan el Bautista por eso el Evangelio según San Juan se remonta desde antes desde antes de la creación y antes de la creación el testimonio de Juan el Bautista estaba determinado por Dios por eso que dice hubo un hombre que se llamó que se llamaba Juan y este vino miren este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él este vino por testimonio o sea el testimonio de Dios Dios ya había determinado tajantemente que el testimonio de Dios en la tierra se establezca a través del testimonio de Juan el Bautista ¿por qué? porque así estaba determinado así estaba preparado desde lo más desde lo más íntimo desde el corazón de Dios para establecer en este mundo la justicia la salvación por eso que él ha dicho la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él entonces el testimonio estaba en el corazón de Dios por eso que dice el evangelio según San Juan y como empieza Marcos el evangelio el evangelio según San Marcos empieza principio del evangelio de Jesucristo principio del evangelio de Jesucristo y por donde empezó he aquí yo envío mi siervo mi siervo como está escrito en el profeta Elías quien preparará el camino del Señor entonces y el evangelio según San Mateo se remonta a la genealogía de Jesucristo se remonta a la genealogía de Jesucristo de como Dios había planeado establecer su gracia su justicia de como Dios tenía preparado a Jesucristo desde todas las todas las épocas de todos los tiempos de todos los patriarcas aparece Jesucristo que tenía que establecerse la justicia de Dios y empieza por Juan el Bautista que Juan el Bautista vino por aquel camino de justicia el testimonio el evangelio según San Lucas por donde empiezan los apóstoles el evangelio hablando del principio desde el origen y el orden mejor dicho de la sombra de la ley para presentarlas conforme a las escrituras en el Nuevo Testamento por eso que Luca le dice a Teófilo me ha parecido a mí también investigar las cosas desde su origen y escribírtelas por orden por eso mucha gente cuando nos escucha hablar de nuestro evangelio piensan que hablamos algo fuera de la palabra piensan que hablamos algo extra bíblico no es algo que está afuera es algo que está dentro de la palabra es algo que está dentro de las escrituras es algo que está ahí ha estado ahí lo que pasa que no nos dábamos cuenta que no lo entendíamos porque no seguíamos la secuencia de la justicia de Dios desde el Antiguo Testamento por eso el evangelio según San Juan se está remontando desde el principio allá en el cielo mismo en Dios mismo mejor dicho el evangelio es Dios el evangelio es Jesucristo y ya el padre había establecido en su corazón el testimonio de cómo se tendría que dar el testimonio de Dios aquí en la tierra por eso que empezó el testimonio por la sombra por eso que empezó el testimonio por el Antiguo Testamento por eso que empezó el testimonio para la salvación se necesitaba en el Antiguo Testamento que se necesitaba un sacerdote de la orden araónica una oveja un cordero sin defecto y tercero derramamiento de sangre ese es el testimonio de Dios y ese testimonio ya estaba en el reino de los cielos ya estaba en el corazón de Dios ya estaba en el principio en el verbo y el verbo era Dios ya estaba en el origen en el principio por eso que ya en el corazón de Dios Dios había preparado a su siervo para que diese el testimonio de la luz para que diese el testimonio de la verdad de la gracia de la justicia de Dios por eso miren Jesucristo cuando él anuncia su muerte cuando Jesucristo anuncia su muerte en San Juan capítulo 12 versículo 27 28 dice ahora está turbada mi alma y que diré padre sálvame de esta hora mas para esto ha llegado esta hora padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno otros decían un ángel le ha hablado respondió y dijo no he venido no ha venido esta voz por causa mía sino por causa de vosotros jesucristo jesucristo ha dicho padre ha llegado mi hora glorificame glorificame pero que respondió el padre en ese momento se escuchó una voz que el padre dijo padre glorifica tu nombre entonces vino la voz del cielo que dijo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez en que momento el padre glorificó a su hijo por primera vez el padre glorificó a su hijo después que él ha sido bautizado cuando jesucristo ha sido sumergido en el río jordán recordemos que él vino a cumplir toda justicia recordemos que jesucristo cuando fue bautizado por juan el bautista tenía que cumplirse lo que la sombra venía hablando acerca de la gracia de la salvación de dios para establecerse en el nuevo testamento entonces y jesucristo cuando dice padre glorifica glorificame el padre dice lo he glorificado y lo glorificaré otra vez en que momento el padre glorificó a jesucristo como jesucristo ha sido bautizado en el río jordán por juan el bautista jesucristo es el testimonio de la justicia de dios él es el testimonio vivo verídico que ha venido como la gracia la salvación para solucionar los pecados del mundo que en ese bautismo jesús cargó nuestros pecados por eso cuando jesucristo ha salido del río jordán cuando ha salido del río jordán dice que los cielos le fueron abiertos el espíritu de dios descendió como una paloma sobre la cabeza de jesucristo y entonces se oyó una voz en los cielos que decía la voz este es mi hijo en quien tengo complacencia este es mi hijo en quien tengo complacencia en ese momento el padre está glorificando a su hijo como diciendo en jesucristo en este mi hijo se está manifestando mi justicia para la salvación de todos los seres humanos para la redención de todo el mundo entero en ese momento el padre glorifica a jesús lo exalta jesucristo porque porque jesucristo ha cumplido todo lo que el padre había establecido y había determinado según la ley según el propósito de la ley según la sombra el padre había establecido su justicia a través de jesucristo cuando juan bautizó a jesucristo en el río jordán por eso que esta justicia de dios esta justicia de la salvación de dios el padre la había planeado aun cuando todavía no había creado este mundo por eso que da un da un tremendo salto desde que dios se hizo a luz entonces vino un hombre que se llamaba juan para que vino para bautizar a jesús y para dar el testimonio de quien era jesús quien era juan por eso juan ha dicho después que ha bautizado a jesús es ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo jesucristo como cordero de dios se estableció perfectamente la gracia la salvación que el padre había establecido que el padre había determinado para que la salvación sea verdadera y verídica por eso que nuestra salvación descansa en el corazón del padre en ese en ese corazón de nuestro padre que había planeado traer su justicia a través del testimonio de juan el bautista que vino para bautizar a jesucristo por eso que el apóstol juan en primera de juan capítulo 5 versículo 6 que dice este es jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el espíritu es el que da testimonio entonces esta palabra este evangelio viene desde que cuando todavía no existía nada de este mundo cuando este mundo fue hecho fue hecho para él y por él mejor dicho usted y yo hemos sido hechos por él para él para que le reconozcamos para que nosotros le demos gloria alabanza por la salvación que él nos ha dado a través de que él ha sido bautizado en este mundo por juan el bautista por eso que realmente el centurión el romano él contempló a Jesús contempló a Jesús como la justicia contempló a Jesús como el Dios todopoderoso como el creador de los cielos y la tierra y que él tiene la autoridad sobre todo este mundo que él tiene la autoridad para establecer su justicia y para hacer lo que él quiera por eso cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba descansando durmiendo y de repente el mar se levantó una gran tempestad un viento huracanado el mar embravecido y el viento que removía las la barca y las olas que ya se metían a la barca y que ya se abnegaban los discípulos tuvieron un pensamiento perecemos vamos a perecer que pensamiento tan tan pobre muchas veces manifestamos cuando no tenemos la fe correcta vamos a perecer Señor levántate que perecemos levántate Jesús se levanta hombres de poca fe hombres de poca fe Jesucristo quería que sus discípulos pudieran ver pudieran tener la fe como la que tenía ese romano que pudo divisar a Jesús en toda su divinidad que era la justicia que Dios había planeado para que se diese testimonio por un hombre llamado Juan el Bautista para que pasara los pecados del mundo entero al Cordero de Dios y que ese Cordero se había escuchado en la voz cuando salió del río Jordán este es mi hijo amado o este es mi hijo en quien tengo complacencia como un centurión como un rumano como un gentil pudo contemplar a Jesús en toda la justicia en toda la divinidad como el padre había establecido el testimonio de Jesús a través del testimonio de un hombre llamado Juan el Bautista pues por eso el romano ha dicho yo soy hombre bajo autoridad si yo un hombre un romano tengo autoridad al mandar a cien hombres y usted es Dios usted es el todopoderoso usted es el creador usted es el principio usted es el verbo usted es Dios usted solo tiene la autoridad para mandar y ordenar por eso la gente cuando Cristo reprendió el viento y el mar y todo se hizo bonanza y la gente decía quien es este quien es este que aún el viento y el mar le obedecen pues quien es este esa pregunta se la había respondido verdaderamente el romano en su corazón de que este no era cualquiera de que este no era cualquier hombre este era Dios como dice el apóstol Juan que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y por él fueron creadas todas las cosas y por él subsiste todo el mundo todo el universo entonces por eso que el romano ha visto a Jesús en toda su divinidad en toda su plenitud divina de él vio que Jesucristo era la justicia de Dios esa justicia que el padre había planeado traer y enviar para que un hombre llamado Juan diese testimonio de él por eso Jesucristo exhortaba y reprendía a los fariseos a los principales sacerdotes vino Juan en camino de justicia y no le creyeron vino Juan en camino de justicia entonces de él él estaba en el corazón de Dios él estaba en el pensamiento de Dios en el testimonio de Dios entonces por eso que Jesucristo fue glorificado cuando Juan ha sido cuando Juan bautizó a Jesús se escuchó la voz en el cielo en ese momento Jesucristo ha sido glorificado para empezar su justicia porque el pecado del mundo estaba sobre él el pecado del mundo estaba sobre la cabeza de Jesucristo por eso cuando Jesucristo se acerca el día para ser entregado se acerca el día donde él habla acerca de su muerte él ha dicho ahora está turbada mi alma Mateo o San Juan 12 27 ahora está turbada mi alma y que diré padre sálvame de esta hora mas para esto ha llegado esta hora padre glorifica tu nombre entonces vino la voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez qué importante era que el padre glorificara a Jesús por eso cuando Jesús fue bautizado salió del río se escuchó la voz del cielo que decía este es mi amado en quien tengo complacencia qué importante es poder tomar y poner atención en todos los detalles de la biblia porque eso es la salvación eso es nuestra salvación por eso nuestro evangelio el evangelio de la biblia empezó en el río jordán en ese momento juan el bautista pasó los pecados del mundo a la cabeza de Jesús cuando Juan lo ha bautizado a Jesús mis pecados sus pecados y los de todo el mundo pasaron en ese momento porque eso era la voluntad de Dios que ese testimonio estaba en el corazón de Dios que se diese por la boca de un hombre llamado Juan el bautista no había otra forma no había otra manera y se escuchó una voz que decía este es mi hijo amado en él tengo complacencia entonces realmente necesitamos contemplar a Dios a Jesús en toda su divinidad como lo pudo hacer este romano y cuando la gente se preguntaba y decía quién es este que el viento y el mar lo obedecen pues Dios Dios que es el viento para él eso no es nada que es el mar para él no es nada Dios lo creó Dios creó el viento Dios creó el mar Dios creó los abismos Dios creó las profundidades Dios creó todo todo el universo por eso nuestra fe tiene que descansar en esa palabra en ese principio en ese origen en esa obra en esa gracia como Dios había planeado salvarnos a nosotros de todos nuestros pecados por el bautismo que Juan realizó a Jesucristo para pasar todos nuestros pecados a la cabeza de Jesucristo ese era el testimonio de Dios por eso como el apóstol Juan empezó su evangelio como empieza el evangelio de Juan el bautista perdón de Juan el apóstol en el principio era el verbo y el verbo era Dios y por él fueron creadas todas las cosas la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella y empieza hubo un hombre que se llamó Juan el bautista que vino a dar testimonio testimonio de la luz de como la luz se establecería en este mundo por eso que Juan vino en camino de justicia para traer la salvación para traer la justicia perdurable por eso realmente Jesucristo ha dicho verso 31 San Juan 12 31 ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré llegó el día llegaba el momento en que Satanás ya no tendría que ver se le quitó el poder se le quitó la autoridad si el príncipe de este mundo Satanás cuando Jesucristo ha sido bautizado en el río Jordán a Satanás se le quitaron las llaves se le quitaron toda la poder y la autoridad porque mientras los cielos se encontraban cerrados porque todavía Jesucristo no había sido bautizado porque así dice Mateo 3 16 que cuando Cristo salió del río Jordán los cielos se le abrieron los cielos le fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió sobre la cabeza de Jesucristo entonces en ese momento Jesucristo le quitó el poder a Satanás en ese momento Jesucristo le quitó las llaves a Satanás por eso cuando Satanás tienta a Jesús más tarde y lo lleva al pináculo del templo y le dice échate aquí abajo porque a sus ángeles le mandará para que te guarde de tu pie a sus ángeles mandará Jesucristo le dijo escrito está Satanás al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás pues cuando Satanás le mostró todos los reinos a Jesucristo y le pidió que le adore a que Jesucristo le adore a Satanás ya para eso Satanás ya no tenía el poder ya para ese momento Satanás ya no tenía las llaves ya no tenía autoridad ya Jesucristo en su bautismo había vencido a Satanás al príncipe de este mundo y le había quitado las llaves por eso realmente Satanás estaba viviendo sólo de un recuerdo cuando él un tiempo había tenido autoridad cuando él en un tiempo el hombre le dio la autoridad porque cuando él cuando el hombre pecó el mundo quedó bajo las tinieblas el mundo quedó bajo Satanás cuando Jesucristo ha sido bautizado en el río Jordán dice la palabra Mateo 3 16 y sale del río los cielos le fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió sobre la cabeza de Jesús en forma de una paloma y una voz que se escuchó en el cielo que decía este es mi hijo amado o este es mi hijo en quien tengo complacencia entonces Satanás Satanás se le quitó las llaves por eso que ahora realmente dice Jesucristo desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia porque mientras Jesucristo no había sido bautizado nadie podía este entrar al reino de los cielos mientras Jesucristo no era bautizado el mundo estaba lleno del pecado pero desde que Jesucristo fue bautizado los cielos se abrieron y desde ese momento los cielos sufren violencia porque los violentos la arrebatan quienes los que creen quienes eran los violentos las rameras los publicanos los pecadores porque jugaban en camino de justicia y creyeron al mensaje de Dios y por tanto se convirtieron en violentos para poder entrar en el reino de los cielos y aquellos a quienes vino la ley y la palabra creyeron realmente no creyeron eran como usted que tenía la palabra de Dios eran los fariseos de aquel de aquello de aquella época que tenían la Biblia y no la creían usted tiene la palabra de Dios cree lo que dice la Biblia para usted cree lo que dice la palabra de Dios para su vida para la salvación de su alma para el perdón de los pecados acepta usted la justicia que Dios ha establecido desde antes de la fundación de este mundo acepta usted la salvación de Dios como tenía que darse a través del bautismo de Juan y tenía que derramar su sangre en el Calvario acepta usted este evangelio ese es el evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo ese es el evangelio el evangelio del agua y el espíritu mire dice la palabra de Dios en el mismo Juan dice pero yo digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio cuando él venga cuando venga quien cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio que significa de pecado dice verso 9 de pecado por cuanto no creen en mi entonces el mundo porque pecado un día será condenado porque pecado el mundo será condenado por no creer en la justicia por el cual vino Jesucristo por el camino de justicia que Dios el Padre había establecido que Juan el Bautista que vino en camino de justicia tenía que bautizar a Jesús por eso Jesucristo le dice a Juan tienes que bautizarme porque así conviene que cumplamos toda justicia toda justicia toda la ley todo lo que estaba escrito todo lo que el Padre había determinado en su corazón antes de la fundación de este mundo antes de la creación esta justicia estaba en el corazón de Dios en el reino de los cielos por eso dice Juan el apóstol Juan en el principio era el verbo y el verbo era Dios en el principio era el verbo ¿por qué? porque así estaba establecido realmente desde el principio desde el origen en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios en el principio así estaba establecido por eso Dios en su corazón había establecido su justicia de esta forma de esta manera por eso Jesús ha reprendido a los principales sacerdotes vino Juan en camino de justicia y ustedes no le creyeron y el Señor dijo ¿a qué compararé esta generación? semejante a los muchachos que están sentados en las plazas les tocamos flauta y no bailaron se les endechó y no lloraron ¿cuál era la flauta que se estaba tocando? el testimonio de Juan el Bautista quien vino en camino de justicia por eso ¿a qué comparar esta generación? se les tocó la flauta y nadie se entendió y nadie comprendió que Juan venía en el camino de la justicia para traer la justicia la salvación el perdón de los pecados que a través del bautismo que Juan realizó a Jesucristo se establecía la justicia de Dios en este mundo por eso el testimonio del Padre que glorifica a su Hijo diciendo este es mi Hijo en quien tengo complacencia entonces realmente Jesucristo se llevó el pecado del mundo por eso que el Espíritu Santo viene a dar testimonio de que Cristo realmente se cargó con el pecado del mundo por eso dice que cuando el Espíritu Santo venga el Espíritu Santo vendrá a dar testimonio por eso dice cuando él venga él convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio dice nueve de pecado por cuanto no creen en mí diez de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado de justicia por cuanto voy al Padre que significa que ya Jesucristo cumplió toda la justicia que el Padre le había ordenado por eso por eso que era necesario que Juan bautiza Jesús porque eso era la orden del Padre porque de esa manera se estaría estableciendo la justicia de Dios que de esa manera los pecados del mundo estarían pasando a Jesús como Cordero como estaba profetizado en la sombra como estaba profetizado en la ley así estaba escrito porque la sombra declaraba la justicia que el Padre establecería en este mundo por eso que ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios ha pasado hasta que todo se haya cumplido por eso que dice realmente cuando el venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí o sea el pecado del mundo es que el mundo no cree en Jesucristo que fue bautizado por Juan para cargar los pecados que llegó al Calvario para pagar con su sangre por los pecados de todo el mundo eso es lo que el mundo no cree el mundo solamente cree en la sangre de Jesús pero no cree en el bautizo que Juan realizó a Jesús en el río Jordán para cargar los pecados del mundo por eso realmente debemos creer conforme al Evangelio debemos creer conforme a la justicia de Dios debemos creer conforme al testimonio que el Padre venía dando desde el origen desde el principio que el Verbo era Dios que el Verbo era con Dios entonces desde ese momento se establece el testimonio de Dios para que un hombre llamado Juan el Bautista viniera por el camino de justicia y bautizar a Jesucristo entonces por eso ni una jota ni una tilde ha pasado todo se ha cumplido el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará por eso el Señor ha dicho y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado ya ha sido juzgado quien lo venció Jesucristo nosotros no tenemos poder contra Satanás nosotros únicamente debemos tener fe en las obras de Jesucristo y por las obras de Jesucristo podemos vencer a Satanás porque nosotros no tenemos ningún poder alguno para reprender a Satanás sólo las obras de Jesucristo sólo el evangelio de Jesucristo sólo por el bautismo de Jesús cargó el pecado por la sangre pagó por el pecado del mundo entero y resucitó para nuestra justicia entonces son las justicias son las obras de justicia perfectas para habernos salvado de todos nuestros pecados y para siempre por eso de esa manera el evangelio de Juan está presentando el testimonio de Jesucristo que así estaba establecido en el principio era el verbo y el verbo era Dios y eso se estableció aquí en este mundo lo que había en el principio el evangelio de la justicia para que se diera testimonio por boca de Juan el Bautista por eso que hace un salto olímpico que el principio en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios sea la luz y la luz se hizo la luz y las tinieblas no resplandecieron y de repente saltó hubo un hombre que se llamó Juan el Bautista que vino a dar testimonio de la luz entonces realmente el pecado del mundo ya fue solucionado un día si usted no cree en este evangelio usted será condenado porque será condenado por no haber creído en el testimonio de Dios en el camino de la justicia por el cual Juan el Bautista tuvo que bautizar a Jesucristo por eso la fe que ve a Dios en toda su divinidad el corazón que tuvo el romano para ver a Jesús como la justicia que cuando vino y fue bautizado para cargar los pecados del mundo y que él es la justicia de Dios y que él es Dios y que él es todopoderoso y que no hay nada que no hay nada difícil para él y que él tiene toda la autoridad el poder para solamente dijo solamente di la palabra y mi criado sanará él es Dios él es todopoderoso solamente di la palabra en esa magnitud vio el romano a Jesucristo en toda su divinidad para creer y contemplar únicamente la gracia de Dios no soy digno que entre bajo mi techo solamente diga la palabra y mi criado sanará todos los justos que hemos creído en el evangelio del agua y el espíritu todos los justos que hemos nacido de nuevo por este verdadero evangelio que hay en este mundo que nos pueda dar tribulación que hay que nos pueda abrumar no hay nada solo tengamos el corazón del romano del centurión tengamos la fe del centurión que debemos contemplar a Dios en toda su divinidad en toda su justicia que él es el origen que él es el principio que él era el verbo que él es Dios el verbo era Dios y que ese Dios se encarnó que se hizo carne en este mundo para ser bautizado por Juan el Bautista cargar nuestros pecados llevarlos a la cruz y pagar por nuestros pecados él es el Dios creador del cielo de la tierra él es el Dios el dueño de nuestra vida por eso no hay situación no hay circunstancia que nos pueda a nosotros dar aflicción que nos pueda hacer retroceder por eso dice la palabra de Dios quien quien nos separará del amor de Cristo quien hambre tribulación angustia persecución que hay cuando tenemos bien bien definido en nuestro corazón la justicia de Dios que hay que nos pueda separar debemos ver a Dios en esa divinidad como la vio el romano quien es este que aún el viento y el mar le obedecen es Dios es Dios solo digamos la palabra solo digamos la palabra señor solo di la palabra y mi criado sanará él es Dios él es todopoderoso él no ha cambiado él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y para siempre este es el evangelio de Juan el bautista perdón el evangelio de Juan el apóstol empezó en el reino de Dios en el principio era el verbo y el verbo era Dios y se estableció en este mundo como la luz y las tinieblas no prevalecieron y hubo un hombre que dio testimonio que se llamó Juan el bautista que el Señor le bendiga y el Señor le guarde medite y analice tengamos el corazón del romano para ver a Jesús en toda su divinidad y contemplemos únicamente la gracia de Dios en nuestra vida Dios Dios le bendiga y el Señor le guarde hasta mañana bendiciones gracias 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 Gracias.